¿Qué tal señores? Bienvenidos a este tiempo de información en TG7. Comenzamos el repaso de lo que ha sido noticia este viernes con los titulares. El Partido Popular de Granada pide al gobierno andaluz que acometa de manera urgente las obras del metro. También exige al Partido Socialista que ante la falta de capacidad para llevar a cabo esta obra, no desvíe la atención intentando responsabilizar al gobierno central de los retrasos. La feria de muestras de Armilla Fermás abre sus puertas un año más para ofrecer a visitantes y turistas durante este fin de semana y el próximo los productos de casi 200 expositores. Y el Parque de las Ciencias cumple 20 años y lo celebra con un amplio programa de actividades que arrancará el próximo lunes con la inauguración en Puerta Real de una exposición conmemorativa sobre el Museo Interactivo. Primer pleno del mandato en el Ayuntamiento de Granada, hoy con 197 puntos en el orden del día, aunque los temas protagonistas han sido la economía, la solidaridad con los refugiados o el plan Albaicín. La sesión se ha prolongado debido a la repetición de debates que en un principio ya habían quedado resueltos en las comisiones municipales. Ha sido un pleno maratoniano de casi seis horas de duración. A pesar de las reuniones de las últimas semanas, los corporativos del Ayuntamiento de Granada aún no se habían reunido en pleno ordinario, algo que ha obligado a acumular casi 200 puntos, entre ellos la denegación de modificación del PEPRI Albaicín en relación a la regulación de compatibilidad y complementariedad de usos. Traigan ustedes iniciativas a este pleno y discutimos sobre el funcionamiento de cultura. Pero en este expediente de lo que estamos discutiendo es de este tema, de que ustedes querían hacer un cambio radical en la estructura del Albaicín. El Ayuntamiento que tiene obligación de intentar colaborar. ¿Cómo colaboramos? Redactando un plan especial que nos paran. ¿Cómo colaboramos? Intentando arreglar el tema que tanto problema nos está dando con los usos. Nos lo paran. Bueno, intentaremos seguir colaborando, intentaremos seguir luchando por sacar para adelante el Albaicín. Pero entiendan ustedes que es muy difícil cuando no hay una Administración que vaya de la mano de nosotros. En relación a la economía se ha dejado sin efecto al Plan Económico y Financiero 2014-2015 al haber alcanzado la estabilidad, tal y como explica el concejal de Economía, Hacienda y Smart City, Francisco Ledesma. Algo con lo que no está de acuerdo el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura. Y ahora volvemos otra vez con esos ejercicios de ingeniería contable y es que es graciosísimo. Dejamos sin efecto porque hemos conseguido estabilidad presupuestaria con 18 millones de euros de remanentes de tesorería que van a hipotecar el presupuesto municipal del 2016. No diga solo lo que a usted le interesa, diga todos los datos del ejercicio 2014. Usted habla de un remanente de tesorería, pero hable de una estabilidad de 12 millones de euros, hable de un resultado presupuestario de casi 11 millones de euros y hable usted de lo que dice el informe de liquidación de intervención de la deuda viva 31 de diciembre de 2014, que son 254 millones de euros y no los 300 y pico millones que usted siempre le cuenta a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. El debate económico ha continuado con el expediente referido al pago de la sentencia relacionada con las obras del parking de la Plaza de Toros, así como la dotación presupuestaria del personal eventual. Una sesión en la que también se aprobó la nueva ordenanza del taxi o la adhesión de Granada a la red española de ciudades inteligentes. Nos sentimos contentos, repito, de haber dado este paso. Cubrimos un déficit que tenía la ciudad. A partir de aquí hay que definir un modelo de ciudad, o sea, de Smart City que sea ambicioso, que además, como decíamos, nos introduzca también al actor que es la universidad con su facultad de informática, el ayuntamiento y sin olvidar a los emprendedores. Granada Capital Cultural también ha estado presente en el debate con una moción conjunta en la que no ha estado Vamos Granada. La solicito hay que hacerla en 2025, entonces trabajemos un mes. Se nos dirá que es una piedra en el camino. Lo que decimos es que tenemos que ser conscientes de que tenemos que cambiar de rumbo o nos despeñaremos. Si uno es incapaz de rectificar y de no llevar su postura hasta los límites, de no reconocer nada, absolutamente nada del contrario, por muy bien argumentado que esté y por muy bien cimentado que esté, la propia solicitud del diálogo y de buscar entre todo el consenso se cae. Y en el que la moción del PSOE, Vamos Granada e Izquierda Unida, que solicitaba que Granada fuese ciudad refugio, era acogida por Ciudadanos y el equipo de gobierno. Pedimos en este caso no solo la sensibilidad, la consecuencia y sobre eso la atención a quienes entienden de este tema, a los que día a día no se lo están viviendo, lo están sufriendo y sobre todo los que nos orientan a esta ciudad para que esté a la altura de una demanda y de un drama de miles de familias que están viviendo fuera de nuestras fronteras y ya dentro de nuestras fronteras. Si estamos todos de acuerdo, uniríamos las dos declaraciones, las votaríamos todos a favor, incluso lógicamente con los puntos complementarios de compromisos concretos que nosotros también aportamos. Junto con la aprobación de una moción de Ciudadanos relacionada con la accesibilidad de los parques infantiles, el Pleno terminaba con la aprobación del Bonobus Solidario. La residencia escolar Medina Lausa de Loja ha sido premiada por su proyecto El Espantapájaros, una iniciativa que además de fomentar los valores medioambientales tenía el objetivo de informar e implicar a la comunidad educativa sobre la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, así como fomentar formas de consumo responsable. En definitiva, una experiencia colaborativa surgida en el entorno del huerto escolar y de forma paralela al programa Crece con tu árbol en la que también participa este centro y ha sido desarrollada por la Junta de Andalucía. El neurocientífico especializado en Parkinson, José Luis Lanciego, ha defendido el nuevo enfoque más realista de la terapia génica para tratar el Parkinson, centrado en ralentizarlo y actuar en su progresión. Lanciego, que ha participado en el último Congreso Viena de la Sociedad Española de Neurociencia, que se celebra en Granada, ha asegurado asimismo que las investigaciones científicas para combatir esta enfermedad, con 10.000 casos nuevos diagnosticados al año, ha cambiado de rumbo, porque como ha reconocido, se sabe mejor lo que se puede y no se puede hacer. La Diputación de Granada y el Ministerio del Interior realizarán obras en 29 acuartelamientos de la provincia de Granada con un coste total de 200.000 euros, que asumen a partes iguales ambas administraciones. Así se ha puesto de manifiesto tras el encuentro mantenido hoy entre el presidente de la institución provincial, José Entrena, y el subdelegado del Gobierno de España en Granada, Santiago Pérez. El Partido Popular de Granada ha criticado esta mañana que después de ocho años la Junta de Andalucía pretenda culpar a Rajoy del retraso de las obras del Metropolitano. De este modo han salido al paso de las declaraciones del consejero de Fomento, Felipe López, en las que pidió al Gobierno de España que arrime el hombro para completar las obras de esta infraestructura. El Partido Popular de Granada ha pedido a la Junta que acometa de manera urgente las obras del Metro y han exigido también al PSOE que ante la que consideran falta de planificación y capacidad para llevar a cabo esta obra, no desvíen la atención intentando responsabilizar al Gobierno de Mariano Rajoy de los retrasos. El Metro de Granada es competencia única y exclusiva de la Junta de Andalucía, pero es que además este consejero y todos los anteriores se han hartado de decir que la financiación está garantizada, que la financiación la tienen y que la obra prácticamente está acabada cuando todos sabemos que no es así. De igual forma, el PP ha denunciado que la Junta de Andalucía haya retrasado una vez más la fecha para la puesta en funcionamiento del Metro, que según las previsiones que ayer detalló el consejero, serán el tercer cuatrimestre de 2016. No sabemos cuándo va a llegar, cuando se ha vuelto a retrasar hasta finales de 2016. Ni siquiera sabemos si serán esos mismos vagones los que circulen porque a lo mejor ya están obsoletos o están destrozados. Además, el PP va a presentar una propuesta al Parlamento andaluz que posteriormente llevará a diputación así como a los cuatro municipios afectados por el Metro, Granada-Armilla, Maracena y Albolote, por la que se instará al Ejecutivo andaluza que haga partícipes a dichos municipios de la subvención otorgada recientemente por la Unión Europea por valor de más de 262 millones de euros para la obra del Metro. El PSOE de Granada ha lamentado que los grupos parlamentarios de PP y Podemos hayan dado un voto negativo a la aprobación del Decreto Ley de Ordenación de Función Pública. La norma pretendía solventar las discrepancias sobre la valoración del tiempo del servicio de los funcionarios interinos y agilizar la oferta de empleo público de la Junta de Andalucía. Los socialistas aseguran que esta negativa paraliza la movilidad de los funcionarios y su oferta de empleo. Es un hecho gravísimo. Creemos que además de paralizar el concurso de traslado puede paralizar también la oferta de empleo público de la Junta de Andalucía porque no tendría mucho sentido, como ustedes imaginarán, abrir una convocatoria pública de empleo sin saber si antes esos puestos han de ser ocupados por quienes tienen un derecho preferente al ser funcionarios interinos. Al Parlamento andaluz, Izquierda Unida va a llevar la situación de los colegios concertados de la zona norte de Granada. En este sentido registrarán una iniciativa para reclamar la apertura del servicio de comedor y pedirán una aclaración de la situación en la que se encuentra cada centro. Exigen a la Junta que abone la deuda con la empresa que gestiona este servicio. La Junta en ningún momento está poniendo solución a estos problemas. Está no cumpliendo lo acordado. Se está faltando a su deber con la educación en todo momento, que tantos golpes se dan de pecho, que es universal, pública, gratuita y todo lo que todos conocemos. Y además está faltándose con esa deuda que tiene contraída. Ni creando empleo, ni cumple su palabra, ni paga. Vitalia, la empresa que quería hacerse cargo de la residencia de dependientes Huerta del Rasillo, no ha aceptado las condiciones del Ayuntamiento de Granada. Según comisiones obreras, el consistorio ha cambiado los requisitos que se acordaron el pasado verano cuando la empresa, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento esbozaron un convenio para adjudicarle el terreno y el edificio a Vitalia. Por su parte, Fernando Egea, responsable del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, ha asegurado que al tratarse de una empresa mercantil y no de una ONG, ha de atenerse a los plazos de cesión que estipula la legislación al respecto. Absolutamente de poca importancia. Se puede perfectamente solventar si se pone sobre la mesa voluntad política. Y eso es lo que le pedimos y se lo pedimos encarecidamente. Le pedimos al alcalde y a este ayuntamiento que ponga voluntad política. Es más, estaban más preocupados por cómo estábamos nosotros psicológicamente que por ellos. Entonces desea estar en cuenta hasta qué punto son los trabajadores para nosotros. Pagamos religiosamente nuestra cuota todos los meses. Cumplimos con ella. El gobierno ha aprobado hoy un real decreto para el cual se conceden ayudas extraordinarias de 300 euros por vaca, hasta un máximo de 10.000 euros por explotación láctea a aquellas que no están cubriendo los costes de producción. Con esto se pretende evitar su cierre y garantizar su sostenibilidad. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que los ganaderos contarán además con importantes inyecciones de liquidez, como la ayuda de 25,5 millones de euros de fondos comunitarios, más del doble de la ayuda que se dio a España en 2009, que se repartirán al conjunto de explotaciones. Volkswagen ha pedido disculpas en España por el caso de la manipulación de las emisiones de los motores y ha asegurado que asumirá toda la responsabilidad y los costes derivados de las medidas que se deban aplicar. La compañía automovilística ha destacado que los coches afectados son absolutamente seguros y aptos para la circulación. Además, han remitido un comunicado a sus clientes asegurando que están trabajando con urgencia para esclarecer las irregularidades detectadas en los motores diésel de algunos de sus modelos. No obstante, advierten que este proceso llevará tiempo. Un grupo de estudiantes holandeses ha lanzado la plataforma shelteranywhere.org, a través de la cual cualquier persona de forma voluntaria puede ofrecer su casa a refugiados por un tiempo determinado y ayudar así a mitigar la crisis de alojamiento que están viviendo. La página web se ha puesto en marcha hoy y los interesados solo deberán inscribirse. De este modo, los responsables de la plataforma se encargarán de ponerles en contacto con los refugiados. La Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular ha reivindicado esta mañana al Servicio Andaluz de Salud mejoras en los contratos de cirujanos para frenar la pérdida de talento y gente brillante, según sus palabras. Ha sido durante la inauguración de su último congreso, que reúne desde ayer en Granada, a 120 cirujanos cardiovasculares para analizar las últimas novedades en esta especialidad. Y la otra postura es que dejen de hacer tanta demagogia con las listas de espera y nos dejen a los profesionales manejarla, que somos los únicos que sabemos la gravedad de las patologías. La urgencia no puede ser 90 días. Esto no es la lista de la carne. Que yo he llegado antes y me toca a mí antes. Entiéndeme, ciudadano, yo soy el que sabe, yo le voy a explicar que usted se puede operar dentro de tres meses o dentro de seis, y no pasa nada. Pero usted, que acaba de llegar, se tiene que operar en menos de diez días. Y tenemos que darle respuesta a la ciudadana en función de su patología. Arranca la 37ª edición de la Feria de Muestras de Armilla, Fermasa, que durante este fin de semana y el próximo ofrecerá a los visitantes los productos de casi 200 expositores. La feria se desarrollará en 12.000 metros cuadrados de exposición y espera igualar las más de 35.000 visitas registradas en años anteriores. Se prevé que 400 personas trabajen durante estos días en el evento. Una feria que abre sus puertas nuevamente, con datos halagüeños con respecto a ediciones anteriores. Generar negocio y empleo, porque ese es el objetivo fundamental de esta feria de muestras de armilla. Incrementar la presencia de nuestros productos en los mercados nacionales e internacionales y que cada vez los productos de la marca, marca, sabores de Granada, sea más conocida y reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. Esta es la tercera semana consecutiva que Cruz Roja recoge material escolar por distintos puntos de la ciudad. Con su campaña Vuelta al cole sobre ruedas, pretenden ayudar a 350 familias con necesidades económicas. Por tercer año se cumple con esta iniciativa y cada vez son más los niños que pueden empezar el colegio con un kit completo. Varias empresas granadinas colaboran además en esta causa. Estamos muy ilusionados. Vamos a ver si como mínimo podemos atender a 350 familias, como mínimo. Y no que el año pasado yo creo que superamos esa cifra. En fin, que darle la gracia desde aquí a toda la sociedad granadina por esa colaboración que está teniendo con Cruz Roja y con Vigilza para atender a estos niños, que a estas familias que de verdad están necesitadas. Y en fin, que a ver si puede ser un éxito. Anímense a pasar por el Paseo del Salón porque ahora mismo se está celebrando allí la Noche Europea de los Investigadores. Desde las 5 de la tarde se están desarrollando actividades, charlas y talleres para todas las edades con la finalidad de acercar la ciencia a todos. Este encuentro, que se hace de forma simultánea en diferentes ciudades de España y Europa, terminará con una gala donde se mezclarán música, graffiti, poesía y, por supuesto, ciencia. Me parece una idea fantástica por parte de la universidad el que saquemos a la calle la investigación en el Día Europeo de los Investigadores porque la universidad es enseñanza pero fundamentalmente de investigación. Queremos que los niños, que las niñas, que los más mayores, que los menos mayores los conozcan y sobre todo sepan lo que hacen para valorar lo que hacen porque sin ciencia no hay avance. Hay unos desconocidos que son las ciencias jurídicas, sociales y las humanidades que realmente aportan a la transformación social y eso es lo que queremos también mostrar a la calle. El gran potencial que tenemos y el gran potencial de crecimiento y de empleo y de desarrollo y de bienestar general para todos los ciudadanos y ciudadanos de la provincia. Un mundo de montañas es la exposición que desde hoy acoge el Paseo Central del Bosque de la Alhambra. Se trata de una colección de 68 fotografías que muestran las grandes cimas del mundo. Es también una llamada de atención sobre la importancia de la conservación del entorno natural para el futuro de nuestro planeta. De Sierra Nevada al corazón del Himalaya sin salir del Bosque de la Alhambra. 68 fotografías que traen a Granada las montañas más espectaculares del mundo de la mano de fotógrafos nacionales e internacionales. Es una exposición que disfrutan muchos ciudadanos, que también significa ese entorno de la Alhambra, estas bosques de la Alhambra que son disfrutados y que es un espacio para pasear, para también leer, animo a los ciudadanos a que vengan aquí con un libro, a leer poesía, a leer novelas. La exposición acercará al visitante a los diferentes paisajes montañosos del planeta. Por este paseo pasarán en los próximos meses cientos de visitantes y de turistas. Y si estas magníficas fotografías sirvieran para que varios de ellos se concienciaran de la importancia de conservar la naturaleza, ya nos daríamos por contentos. ¿Y qué tiene el objetivo de concienciar a la población de la necesidad de conservar el entorno natural para el futuro del planeta? Simplemente con mirarla ya nos están prestando un favor. ¿Por qué? Porque nos están elevando. Solamente por tener esa capacidad de que sean más altas nuestras miras, sea más elevado nuestro acto de contemplar, ya es una de las dimensiones que tenemos que tener presente. Esta es otra forma de mostrar la fragilidad de las montañas, que tan poca importancia se les da a veces, pero que cubren aproximadamente un cuarto de la superficie terrestre y albergan al 12% de la población humana. En este acto, y en respuesta a los periodistas, el director del Patronato de la Alhambra ha valorado la reunión que el Patronato y la Consejería de Cultura mantuvieron ayer con diversos colectivos sociales para recabar opiniones respecto al proyecto de Latrio. Un proyecto de momento aparcado por las diversas reacciones que suscita. El Colegio de Arquitectos de Granada o la Universidad de Granada, la Escuela de Arquitectura, que son muy partidarios de Latrio, son muy favorables a ese proyecto y lo valoraron muy bien. Y después colectivos ciudadanos representados por diversas asociaciones que son muy contrarios a Latrio. Necesita tiempo para que se dimente, para que se serenen las posturas, para acercar también algo que ahora mismo está muy polarizado y que es difícil llegar a un acuerdo. El Parque de las Ciencias inaugura el próximo lunes en Puerta Real una exposición interactiva para conmemorar su 20 aniversario. El programa ha abierto la participación, se cerrará con la inauguración del Biodomo la próxima primavera y un acto institucional al que están invitados los reyes. El Parque de las Ciencias celebra 20 años como referente divulgativo en Andalucía con un programa de actividades que arrancará este lunes con una muestra en Puerta Real. Es una exposición que yo creo que es muy interesante porque no es una exposición solo sobre la historia del museo, aunque ahí se habla de la historia, de cómo empezó. Hemos intentado que mezcle interactivos. Hay, por ejemplo, algunos de los primeros interactivos que hicimos con nuestras propias manos en el año 92, 93, cosas muy simples, con espejos, cosas así, hasta el último módulo que acabamos de fabricar, por ejemplo. Y luego hay un recorrido histórico con imágenes, con textos, con documentos. Está previsto además un gran acto institucional al que han sido invitados los reyes de España. Los cuatro grandes objetivos de esta celebración son reforzar la imagen del Parque de las Ciencias como fortaleza de Granada, de Andalucía y de España. Segundo, consolidar la cohesión institucional. Tercero, mejorar la proyección internacional del Parque de las Ciencias. Creemos que el Parque de las Ciencias es ya bien conocido en Andalucía, por supuesto en Granada, pero creemos que hay que seguir trabajando para que su proyección nacional e internacional mejore. Y por último, celebrar con todos los usuarios, con todos los colaboradores, este acontecimiento tan especial. Conferencias, talleres, actos con la Asociación de Amigos del Museo completan el programa de actividades que se cerrará en 2016 con la inauguración del Biodomo. La popular romería de San Miguel Arcángel y la procesión de la Virgen de las Angustias son dos de las citas religiosas y tradicionales de Granada para este fin de semana. TG7 retransmitirá en directo la procesión de la patrona del domingo a partir de las seis de la tarde. Granada celebra este fin de semana dos importantes convocatorias populares en torno a sendas de vociones históricas de la ciudad. De un lado, la popular romería del Cerro de la CITUNO de San Miguel Arcángel, patrón del barrio de Narbaicín. Será el domingo a las 11 de la mañana partiendo en dirección hacia la ermita de San Miguel Alto desde El Salvador. Sí, como todos los años, para San Miguel celebramos nuestra romería del Cerro a ver si este año tenemos más suerte ya que hace dos años no salimos por caso de la lluvia y el año pasado tuvimos que volvernos a mitad del recorrido también a causa de la lluvia. Por otra parte, mañana sábado el Ayuntamiento ofrece los cultos a la patrona en la víspera de su salida profesional, en el mediodía. Ya el domingo será la cita de los granadinos para venerar a la Virgen de las Angustias en su procesión anual. Este año no va a variar, sigue siendo el mismo que tradicionalmente se ha hecho porque queremos hacer innovaciones como se me ocurrió a mí el primer año pasarla por la Fuente de la Granada y se encontrará la Virgen de San Gelada. La Televisión Municipal TG7 se lo contará en directo como es habitual cada año una retransmisión extraordinaria que iniciaremos a las 6 de la tarde del domingo y que se prolongará hasta que se recoja la imagen de la patrona. Fotografía tomada esta tarde desde el Paseo del Salón por María José Leiva con ese cielo que hemos tenido hoy parcialmente nublado y esas nubes además han dejado lluvia intensa y granizo que han provocado inundaciones esta tarde en Loja. Vamos a ver la previsión del tiempo para las próximas horas. Las nubes que han ido avanzando por el norte han sido en general de tipo medio y alto pero a lo largo de la tarde han crecido nubes en la cordillera cantábrica que han dejado alguna tormenta. Hoy ha sido una jornada de cielos nubosos en Canarias en la que han llegado las nubes hasta el sur peninsular con chubascos incluidos al final de la tarde. La jornada de mañana en la provincia de Granada estará marcada por los intervalos nubosos. Predominará la nubosidad alta pero también crecerán nubes de evolución en zonas de montaña que durante la tarde podrían dejar escapar algún chubasco tormentoso puntual. En el entorno de Sierra Nevada no habrá cambios térmicos significativos y soplará viento flojo de componente este. En la zona norte se sucederán las nubes y los claros a lo largo de la jornada del sábado. Por la noche se verán claros salpicados de nubes y las temperaturas no observarán cambios. En Poniente habrá cielos de aspecto blanquecino durante la mañana. Por la tarde se esperan más nubes y por la noche se sucederán las nubes y los claros. Las temperaturas tampoco observarán cambios. En la costa se verán claros salpicados de nubes a lo largo de la jornada del sábado. Por la noche los cielos estarán parcialmente cubiertos y las temperaturas no observarán cambios. Por lo que respecta al tiempo, para el fin de semana habrá estabilidad en la península y Baleares. Nubes en Canarias con algo de lluvia en zonas de mayor orografía y subirán algo las temperaturas. De primeras horas de la mañana, el domingo hay probabilidad de algún chubasco tormentoso en Cataluña y el sistema ibérico. Soleado en la mitad occidental y habrá un ligero descenso térmico en el norte, muy inestable en el este, donde se activarán chubascos tormentosos. Con la previsión nos despedimos. Todo el balance informativo de la semana durante el fin de semana en cinco días y ahora se quedan con Vayamos por Barrios. Después ya les decía Fran Latorre que tenemos Deporte 7 con todos los detalles del partido en Mestalla del Granada. Hasta el lunes, pasen buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!